¿Y qué más? Mi mochila aquí traigo, no, yo no más cargo de esto, especialmente, por supuesto, a su santidad, pero a todos los presbíteros que necesite médico para ayudar a la gente, también a los seminaristas que aspiran a sacerlocio, a todos los religiosos, cualquier cosa que se ocupe para asistir a alguien en caso de una emergencia, mientras que llegan los auxilios, y para mí también. ¿Para ti también? Sí. ¿Qué tenías para el lonche? Un lonche de jamón y granola, me dieron granola, y unas vitaminas. ¿Y a qué hora? A las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? Sí. ¿Aquí en este? Sí.